No sé cómo pasó, lo cierto es que hoy me enfrento a mi pasado Pensé que ya todo estaba olvidado, pero nunca fue así, no se aparta de mí Me duele que sabiendo lo que siento, lo he demostrado, aún desconfías de mí Porque si piensas que estoy jugando siempre regresas a lastimarme Si tanto dudas de mi cariño, ¿qué haces aquí? Tú ya no crees en mí, me buscas pues tu pasión te domina ¿Por qué mis besos rompen tu rutina? Porque sin verme se derrumba todo en ti Si ya no crees en mí, mejor háblale claro a tu conciencia Mencióname como una coincidencia, como una historia bella sin final feliz Tú ya no crees en mí Me buscas pues tu pasión te domina ¿Por qué mis besos rompen tu rutina? ¿Por qué sin verme se derrumba todo en ti? Si ya no crees en mí, mejor háblale claro a tu conciencia Mencióname como una coincidencia, como una historia bella sin final feliz Si ya no crees en mí, si ya no crees en mí, si ya no crees en mí Gracias.